La industria y las fuerzas aeroespaciales rusas han trabajado en la modernización de un coloso de la aviación, el Mi-26T2V, un prometedor helicóptero de transporte que hace gala de los últimos adelantos de la ciencia y la innovación en la rama aérea. El mismo sintetiza la experiencia de decenas de años en este tipo de aviación. La entrada en el terreno de operaciones en Ucrania de estos aparatos incrementan las capacidades logísticas de las tropas rusas en el frente. Crean las capacidades necesarias para el suministro en condiciones difíciles de los medios necesarios para el mantenimiento de las tropas en disposición combativa de forma eficiente. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Un nuevo orgullo para Putin. Y es que las fuerzas aeroespaciales rusas han probado el prometedor helicóptero de transporte pesado Mi-26T2V. Recientemente se supo que esta máquina ahora se produce en masa y se suministra a unidades de aviación del ejército. Además, se ha iniciado su utilización entre los helicópteros para solucionar problemas en la zona de operaciones especiales en Ucrania. El helicóptero Mi-26T2V realizó su primer vuelo en agosto de 2018 y desde entonces ha sido sometido a las pruebas necesarias dentro de unidades de combate de la aviación militar. Pero no se han publicado muchos detalles sobre las pruebas y el funcionamiento, pero sí se informó que el helicóptero alcanzaría la producción en serie posteriormente. El periódico Krasnaya Zvezda, del Ministerio de Defensa, publicó una entrevista con el jefe de esta rama de tropas, el general de división Igor Romanov, el 27 de octubre de 2023, en vísperas del Día de la Aviación del Ejército, donde el comandante de aviación de ejército destacó la gran importancia de los helicópteros de transporte y de combate, sobre todo el Mi-26T2V. Romanov abordó el tema de la renovación del parque y dijo lo siguiente. La aviación militar recibe helicópteros de diferentes tipos, la industria de la aviación cumple a tiempo y según lo planeado. El general nombró los modelos del equipo suministrado y por primera vez en este contexto mencionó el helicóptero Mi-26T2V modernizado. En este contexto, el 7 de noviembre, el diario Isbestia publicó una nueva información sobre el suministro y funcionamiento del Mi-26T2V. Esta información fue obtenida de fuentes anónimas del complejo militar industrial y confirmada por fuentes del Ministerio de Defensa. La misma ha causado inquietud en el ámbito militar internacional, dada su importancia. El diario Isbestia señaló lo siguiente. El Mi-26T2V no solo está siendo utilizado en pruebas entre las tropas, sino que también se utiliza en el área de operaciones especiales. La última modificación, al igual que las versiones anteriores del Mi-26, se utiliza para transportar personas y carga en la parte trasera en situación de combate. Además, se ha informado de varios casos de utilización de dichos equipos en las proximidades del frente de la operación especial en Ucrania. Así, en el otoño, los Mi-26T2V se utilizaron en el traslado de tropas tácticas en la zona de los asentamientos de Kupyansk y Balakleya, contribuyendo a afianzar las posiciones de las tropas que combatían. Cabiendo señalar, según fuentes anónimas, lo siguiente. En estas operaciones, el helicóptero de transporte pesado se vio obligado a entrar en el alcance de los sistemas de misiles antiaéreos enemigos. La defensa aérea enemiga intentó deshacerse de los helicópteros pesados, pero no pudo, dado el nivel de defensas propias que posee el mismo. El helicóptero Mi-26 original fue desarrollado a mediados de los años 70 y realizó su primer vuelo en 1977. Posteriormente fue modificado y modernizado repetidamente para mejorar el rendimiento y adquirir nuevas capacidades. Aún hoy, el potencial de modernización del diseño aún no se ha agotado y asegura la aparición de nuevas modificaciones. A principios de la primera década del 2000, se desarrolló un importante proyecto de modernización bajo la denominación Mi-2T-2011. Esta preveía la situación de la mayor parte de los equipos radioelectrónicos, la reestructuración del equipamiento de la cabina, entre otros. Pero no fue la definitiva para que este coloso de la aviación se modernizara. El Mi-26 es suficientemente grande, con 42,03 metros de longitud, con rotores giratorios y 8,15 metros de altura, con una sorprendente velocidad máxima de 295 kilómetros por hora, una velocidad de crucero de 255 kilómetros por hora y un techo de servicio de 15.000 pies, lo que permite el uso del mismo en varias condiciones. Dado los resultados obtenidos en las pruebas de campo del helicóptero, en marzo de 2019 se realizó el primer pedido para la producción en serie del Mi-26T-2V para las fuerzas aeroespaciales rusas. Este pedido preveía el suministro de 10 unidades. Según informes, este pedido ya se está cumpliendo y la aviación del ejército ha recibido los primeros helicópteros. El Mi-26T-2-T-2V, modernizado, posee una instalación de aviónica rusa de nivel militar que incluye una suite digital de vuelo navegación NPK-90-2V totalmente nueva que permite realizar operaciones rutinarias en condiciones meteorológicas muy frías y de baja visibilidad tanto de día como de noche, incluyendo aproximaciones de precisión acopladas. La cabina de mando parcialmente acristalada del nuevo helicóptero cuenta con dos pantallas multifunción MFI-10-7V en el centro del panel de instrumentos que se utiliza para mostrar información de vuelo, navegación y del motor sistema. Delante de cada piloto hay un conjunto completo de instrumentos de vuelo y navegación analógicos convencionales. Teniendo en cuenta las amenazas actuales, el Mi-26T-2V recibió el sistema de defensa aerotransportada de Vitebsk. Incluye un conjunto de sensores para detectar el lanzamiento de misiles antiaéreos y medios ópticos electrónicos para suprimir los cabezales de guía por infrarrojos. También contrarresta los misiles buscadores de calor y las amenazas de radar. Las capacidades operativas del helicóptero modernizado se mantuvieron en general al nivel de las modificaciones anteriores. Tiene un gran compartimiento de carga con entrada a través de la rampa trasera. La capacidad de carga del helicóptero es de 20 toneladas dentro de la cabina o en una slinga externa. Es posible acomodar varios tipos de carga y entre 60 y 70 pasajeros. En la práctica, el Mi-26T-2V puede transportar una variedad de cargas. En primer lugar, tiene la posibilidad de transportar equipos, incluidos vehículos blindados de combate. El helicóptero puede cargar un vehículo blindado de transporte de personal o un vehículo de combate y entregarlo en un punto determinado y descargar el mismo aterrizando. La aviación del Ejército de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia dispone de una gran flota de helicópteros de transporte equipados con máquinas de diferentes clases y tipos a la que se suma el Mi-26T-2V. Esta variedad cubre todas las necesidades de las Fuerzas Armadas en materia de transporte y es capaz de operar desde pequeñas plataformas. Las tareas más pesadas y complejas pueden ser resueltas por helicópteros Mi-26, el cual puede entregar hasta 20 toneladas de variadas cargas en un punto previamente determinado, en cantidades suficientes como para sostener grupos de tropas en avanzada o en lugares de difícil acceso para otros medios. La industria desarrolla periódicamente diversos proyectos para la modernización de los helicópteros de transporte, gracias a los cuales se mantienen las características requeridas y mejoran sus capacidades. Russian Helicopters, holding que controla las organizaciones de diseño y plantas de producción de helicópteros rusas, ha desarrollado el Mi-26T-2V. En este helicóptero modernizado se ha instalado un piloto automático digital mejorado de cuatro canales, junto con un sistema de navegación basado en una plataforma de referencia giroscópica inercial para operaciones totalmente autónomas, sin necesidad de ayudas de navegación en tierra. Por lo que tras el despegue, el Mi-26T-2V puede volar una ruta preprogramada de forma totalmente automática, mientras que la aproximación de aterrizaje puede realizarse de forma similar hasta una altura de 160 pies sobre el umbral de la pista, momento en el que el piloto debe tomar el control, reducir la velocidad y tocar tierra. Este coloso de la aviación rusa es, sin dudas, un nuevo desafío para las tropas ucranianas. Dado su gran porte y capacidad defensiva, se convierte en un transporte seguro para las fuerzas armadas rusas, con lo cual se puede asegurar la logística a las unidades desplazadas en los frentes de combate incrementando sus posibilidades reales en el combate. El helicóptero es otro ejemplo más de la integración de las diferentes industrias productoras en función de la defensa nacional, pero también es el resultado del esfuerzo innovador y creativo de los científicos y especialistas de la aviación rusa, por lo que se puede decir que la aviación de combate rusa cuenta con un nuevo coloso con pies de hierro. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Seguimos a la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.